Pues estamos en el programa La Luz del Mundo Hoy, un programa con sentido fraterno, un programa de paz, de amor y de bendición, maldito tú y toda tu casa, por hablar contra un hombre de Dios, un programa con sentido fraterno, un programa de paz, de amor y de bendición, maldito tú y toda tu casa, por hablar contra un hombre de Dios, un programa con sentido fraterno, un programa de paz, de amor y de bendición, maldito tú y toda tu casa, por hablar contra un hombre de Dios. Gracias. Gracias.